En principio cuando yo estudié en la universidad tenía la inquietud de emprender y no encontré un espacio natural para desenvolverme en esta fase. El Exponential Lab es un bootcamp de emprendimiento en donde buscamos que tanto alumnos como exalumnos puedan desarrollar competencias asociadas al emprendimiento. Primero afianzamos esa vocación por emprender. Lo que más valoran los alumnos es todas las herramientas que desarrollan para desenvolverse en cualquier escenario, ya sea personal, profesional o de emprendimiento. Hoy por hoy puede participar cualquier proyecto siempre y cuando trate de cambiar una realidad. Si hay una transformación en la persona y si estamos convencidos de que nuestros alumnos salen siendo más que cuando entraron al programa. ¡Gracias!